Hola, ¿cómo estamos? Ya estamos en un episodio más aquí del podcast y la verdad es que hoy estoy bien contento porque nos encontramos con una invitada muy especial, muy especial a quien tengo un gusto conocerla y es Noemí Luna. ¿Cómo estás, Noemí? Hugo, muy contenta y agradecida de que me invites para platicar esta tarde. Excelente. Tarde, noche, depende de cuándo lo vean, ¿verdad? Claro. ¿Cómo te la pasaste, Noemí, este fin de año, esta Navidad? ¿Cómo te va? Oye, ahora sí que son sentimientos encontrados porque muy a gusto de poder estar otra vez con mi familia, de reencontrarme con amigos, pero también creo que ha sido un episodio muy lamentable para Zacatecas y yo creo que no hay zacatecano o zacatecana que no esté viviendo con angustia esta época del inicio del 2023. No nos toques ese son porque te nos estás adelantando ya, chihuahua, pero bueno, es inevitable decirlo. ¿Qué haces por lo regular? ¿Te quedas en familia? ¿Te vas allá a Tepechi, a Quincecatecas? ¿Qué haces? Sí, con mis hijos, a ver, había sido un periodo de sesiones único, fue muy, muy desgastante. De hecho, le decía a mis amigos que el 15 de diciembre que terminó la última sesión era como para meterme a dormir hasta mayo. Invernar. Invernar. De verdad fue extremadamente desgastante este periodo por lo que significó la discusión de la reforma electoral, el presupuesto, la Guardia Nacional. Bueno, pero ¿qué hice? Pues reencontrar la energía que debemos tener con mis hijos, todos con mi esposo, sí, con mis hermanas, hermano, mi mamá. También ha sido un año difícil, en mayo murió mi papá, entonces fue la primera Navidad ya sin él, pero pues bueno, muy a gusto. Ahora sí que de floja, leyendo, viendo tele y jugando con los niños. Pura serie. Pura serie. Les recomiendo Yellowstone. Ah, ha estado bien, en la nueva temporada. No la he visto, no me espolíes. Claro, está bien. No, no, si te platicara lo que pasa. Y luego ya se mete, no, 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 es mucho, porque se mete ya en el ámbito que nos gusta. De por sí es muy política la serie. Sí, sí es política. Pero en este último tramo, esto no, más todavía. Tenía años, pero años que no veía una serie. De verdad, tenía años que no podía ni siquiera ver tele, que cuando iba al cine era ver cosas de niños, porque era aprovechar para ir con mis hijos. Entonces sí, estamos clavadísimos, mi esposo y yo. No duermes. No duermo. Que es bueno. Ahora las ojeras no son de trabajo. Conste, bueno, ya, ya dijiste. Oye, mami, pues empecemos. Bueno, ya empezamos, ¿verdad? ¿Cómo te ha resultado esto del primer año, un poquito más del año ya pasadito de diputada? ¿Era como te lo imaginabas? ¿Cómo te lo platicaban? ¿Cómo ha sido en tu experiencia? Sí ha sido muy sorprendente. La verdad es que yo soy una apasionada de la política, pero magnifico lo que significa el poder legislativo. Mucha gente o muchas personas no le dan la importancia porque creen que es como, ay, pues es una bola de personas que van y levantan la mano. ¿No? Para mí no. Entonces sí ha sido sorpresivo porque aparte ha sido en un periodo que creo que va a ser único para la historia del país. O sea, realmente la Cámara de Diputados representa como el contrapeso que debe representar para el presidente de la República. Entonces, pues ha sido muy grato porque aparte lo que se ha ido dando por mencionarlo de alguna manera ha sido orgánico. ¿A qué me refiero? No lo he buscado. Llegué el primer día que platiqué con mi coordinador, que aparte debo mencionar que es un excelente coordinador, es un buen parlamentario, pero sobre todo es un buen estratega, logra como Jorge Romero. A quien, perdón, a quien por cierto le mandamos felicitaciones que acaba de cumplir años. Ayer cumplió años y muy joven, por cierto. Bien, chavo. Creo que incluso es de la edad de mi esposo. Ah, bien, chavo. Entonces, chavísimo. Chavillo, chavillo. Pero a lo que voy es que sabe encontrar como el talento de cada uno o de cada una y logra con todos esos talentos hacer una misma sintonía y eso es súper difícil. ¿Es líder? Es líder, sin duda, pero a lo que voy es que cuando llegué con él y platiqué la primera vez le dije, ponme la comisión que tú consideres, o sea, no creo que sea merecedora de alguna comisión estratégica porque sé que hay perfiles muy importantes, hay quienes ya fueron candidatos a presidente de la república, tenemos dos, hay quienes ya fueron senadores, hay quienes ya fueron gobernadores, sin embargo, le agradezco mucho porque me puso justo en puntos constitucionales que a mi criterio es la comisión, ninguna es más importante que otra, pero sí es la comisión, pues con mucha relevancia en la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Me puso vicecoordinadora de transparencia y anticorrupción y también estuve en un ámbito que a mí me apasiona, que es desarrollo rural y me apasiona porque pues soy hija de un ganadero, de un agricultor y porque la mayoría de las familias en Zacatecas, su sostén es el campo, pero pues luego se vino esto de la vicepresidencia, que de verdad no lo pedí, no lo imaginé, pero sí estoy muy contenta porque no se trata de ser la primera o la única, pero sí de Zacatecas, a excepción de Ricardo Monreal y de Tomás Torres, soy la primer vicepresidenta de la Cámara y sí ha sido, pues, aparte sorprendente, sí ha sido una escuela diaria, aprender, aprender, aprender. Oye, no, y pues es que, a ver, bien fácil, de entrada, pues, eres la primera mujer zacatecana que tiene el cargo, que no es fácil llegar y lo cual, pues, engalana más aquí la visita de 9000, ahora sí que ya estás en el ámbito nacional, pero, bueno, pues, dijiste, yo no la pedí, pero llegó, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Mira, fíjate que teníamos muy, muy claro los 114, 115, ha habido una variación ahí en el número de integrantes del grupo parlamentario del PAN, teníamos muy claro que el vicepresidente del primer periodo iba a ser Santiago Krill y que eso significaba que él iba a ser el presidente cuando le tocase al PAN encabezar la Cámara, la ley es muy clara, empieza presidiendo la Cámara de Diputados un integrante del grupo parlamentario con más diputados y diputadas, luego va el segundo y luego el tercero, entonces había mucha claridad que el segundo año ordinario de sesiones lo iba a dirigir el PAN y que iba a ser Santiago Krill, en eso no había discusión, había un acuerdo, justo antes de empezar los periodos de sesiones hay un ejercicio que los grupos parlamentarios llamamos plenaria, que es juntarnos, que es cuando nos dan a conocer pues cuáles entre todos, decidimos cuáles van a ser las prioridades como grupo e incluso tenemos charlas, conferencias para ir ya muy picudos a los temas y en esas también pues acuerdan los cargos, lo que viene, pues en la plenaria de Veracruz nos dijeron ya sabemos va Santiago Krill, cosa que a todos nos dio mucho gusto de presidente y va a la vicepresidencia y a la secretaría, que ahora le correspondía en el PAN, una mujer, así quedó Hugo, pues quién sabe, cualquiera puede ser, yo creo que todas las diputadas tienen la capacidad para hacerlo, la trayectoria también es importante porque no es un cargo menor, un día me habla el coordinador y me dice, ya hubo una decisión y estoy muy contento de ella, es una decisión que toma el partido junto con el coordinador, eres tú. Yo, si tú me preguntas, si cualquiera me pregunta si lo hubiera soñado, no lo hubiera soñado. Oye, pero fue sorprendente para mí porque me enteré incluso a días de ya empezar el periodo, a días de tomar protección. Pero a ver, pásanos bien el chisme. ¿Cómo fue? O sea, si ya nos platicas que fue repentino, pero ¿qué estaba haciendo? O sea, de repente... Me habló un día el coordinador, me mandó... La anécdota, la anécdota. Sí, sí, para la anécdota personal, digo, no sé si les importe mucho el resto, pero a mí me va a quedar muy grabado. Me habló el coordinador, quiero verte, me dice hermana, hermana quiero verte el lunes en mi oficina. Te lo juro que yo le dije a mi esposo, exacto, ¿qué hice en la vicecoordinación? O sea, hasta repasé así de, ¿qué hice? ¿Qué pasaría? Digo, no voy a negarlo porque sería hipócrita que en mi corazoncito sí dijo, pues a lo mejor voy a la mesa, ¿no? No voy a negarlo. Cuando llegué, estaban él y otro vicecoordinador, que aparte también es un excelente vicecoordinador, y lo reconoce Morena, lo reconoce el verde, Elias Lisha, porque es un hombre que conoce a profundidad el reglamento de la Cámara, estaban ellos dos, y me dijo el coordinador, tú voy a dar la mejor noticia que te han dado, pero también la peor, ¿cuál quieres primero? La peor. Estoy frente a la próxima vicepresidenta de la mesa, porque al mismo tiempo era la peor que la mejor, por la responsabilidad que implica, y porque al final son cargos que si bien te pueden ayudar, pues también puede ser a la inversa, puede ser en contra tuya, pero sobre todo la responsabilidad que implica en un periodo donde la Cámara está muy polarizada, donde venían temas muy fuertes, y donde reconozco y ahora conozco la capacidad que tiene Santiago Krill de conciliación, pero que también significa, el presidente también significa tener muchos eventos de representación, entonces pues nos ha dado mucha jugada a las vicepresidentas de poder llevar nosotros las sesiones, y pues sí, sí ha sido un continuo aprendizaje, padrísimo. Sí, me imagino, es como, yo diría que es como un jugador de fútbol lo ponen en la selección mexicana, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Sí, no? Oye, no me importa, para quienes no sepan qué significa tener la vicepresidencia, qué hace una vicepresidenta, el ABC, ¿verdad? Totalmente. El presidente es el encargado, por supuesto, de conducir las sesiones, pero no solo eso, o sea, es la representación del poder. Al final del día, sin que suene como clase de estructura jurídica, recordemos que en prepa nos enseñaron que hay tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo está representado, sí, por las y los diputados, pero está representado por el presidente del Congreso. Entonces, en este momento, quien representa un poder al mismo nivel que el que representa Andrés Manuel en el ejecutivo, o el que representa ahora la nueva magistrada Piña, hasta hace unos días al diva en el judicial, pues es Santiago Krill. Él es el presidente, después de él hay tres vicepresidencias, una de esas soy yo, y luego son las secretarías. ¿Qué hace la vicepresidencia? Suplir al presidente cuando el presidente no está. Pero aparte, las vicepresidencias tienen el voto ponderado, ¿qué es el voto ponderado? A la hora que nos reunimos en mesa, o sea, que está la mesa que es presidente, vicepresidentas y secretarias, cuando se vota cualquier cosa, cómo va a ser el orden del día, si se admite o no efemérides, incluso si se permite que haya prórrogas para discusiones de algunos asuntos en las comisiones, quién vota son las vicepresidentas porque tienen el voto de grupo parlamentario. O sea, no vale el voto igual el de todas, vale con base en cuántos integrantes tenga tu grupo. Entonces, pues sí, sí es una responsabilidad no menor, pero sobre todo, pues el momento que te toca estar en la presidencia. Luego algunos diputados me echan carrilla de presidenta, le digo, no soy presidenta, el presidente es Santiago. No, usted es la presidenta cuando usted está presidiendo, ¿sí? En el momento que tú estás presidiendo, o sea, que estás ante la ausencia momentánea del presidente, pues tú eres quien preside la Cámara. Oh, pues excelente, muchas felicidades, ¿verdad? Oye, no de mí, pero a ver, ¿te ha pasado así que de repente estuviste ya y dices, ¿dónde estoy? O sea, imagínate, no sé si te, sé que eres politóloga, igual que yo, porque te conozco, y no sé si te haces un, te viene un déjà vu de cuando iniciaste. Todos los días, Hugo, todos los días. O sea, me encanta que me hagas esa pregunta, porque cuando estudiamos ciencias políticas y administración pública, no sé si a ti te pasó, pero pues es como el sueño, ¿no? Pero aparte, recuerdo mucho un viaje de prácticas que llegamos a la Cámara de Diputados, no sé si lo viviste, que vas a galerías y ves como, de por sí el pleno de la Cámara es impresionante, o sea, a mí sí me sigue impresionando, porque dices, ¿cuántas decisiones no se habrán tomado aquí? O sea, decisiones muy profundas para el país se han tomado ahí, sin duda. Entonces, pues todos los días, cuando llego y llego a la mesa y volteo a ver galerías, digo, no sueño estar aquí. O sea, todos los días sí es así de, qué padre. O sea, y cuando llegan los estudiantes y que a veces a mí me toca saludarlos, digo, qué padre. O sea, ojalá un día ellos sí tengan la oportunidad de vivir lo que estoy viviendo. No se trata tampoco de nomás entenderlo como un sueño personal, porque entonces carecería de la solidez de para lo que estás. Y para lo que estás es para servir, para entender que mucho de lo que tú decidas va a impactar en las familias de todos los mexicanos. Pero el recordarte todos los días, así como tú dices, como ese de Yahu, de qué padre, pues también sirve para no perder el piso. Pues sí, porque, a ver, de entrada, bueno, los que estudiamos entes políticas, o sea, traemos el romanticismo de la silla, del escenario, del mural y lo que representa. Oye, el propio tintero. O sea, el tintero es así como, te lo juro que lo veo, digo, ay, qué padre, porque para quienes no saben, el tintero es esta como figura de plata que es efectivamente un tintero que se usaba antes para que tuviera ahí la tinta de cuando era con pluma que ocupaba la tinta, pero sigue siendo el símbolo porque ese nada más se pone cuando está el presidente ahí. O sea, si tú vas a la Cámara de Diputados y no hay una sesión, el tintero no va a estar. O sea, el tintero significa que el presidente está ahí. Entonces, estar afrente del tintero sí es como, porque aparte el tintero tiene en un lado la justicia, que es el símbolo con los ojos tapados y del otro lado la libertad. Entonces, está padrísimo. Sí, como tú dices, o sea, vives el romanticismo, pero sobre todo, y yo creo que va muy aunado lo que me decía el coordinador cuando me dijo, es la mejor y la peor noticia que te voy a dar. Al mismo tiempo es así como, el peso que tienes encima de la responsabilidad. Y te lo juro que en muchas ocasiones lo siento físicamente. O sea, te decía, el 15 de diciembre yo lo que quería era ya que se termine esto y dormir, por favor, porque sí es una enorme, enorme responsabilidad. Pues es que se ocupa mucho estómago para este negocio, para este trabajo, y un buen, no sé, un masejeador, porque se te hacen muchas bolas en la espalda. Oye, ¿ya te tocó hacerle? Ya, 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 muchísimas veces. Oye, cuando hice la primera vez que... Es la campanita ahí, ¿eh? Ah, no sé. En el local, efectivamente, es una campanita. Es la campanita la que te toca con la campana aperturas y cierras la sesión. No, pues también, sí, es un sueño. Y sí, sí, o sea, yo sé que para el resto van a decir, ay, qué ridícula, o sea, cómo le emociona tanto eso, pero son símbolos, y son símbolos que al final significan mucho. Pues sí, es que efectivamente, o sea, uno que estudió eso, y luego estudiabas, pues todas, muchas cosas parlamentarias, etc., pues eso significa mucho, ¿verdad? Y cada quien trasládelo a su ámbito de trabajo, ¿no? Y le dará la importancia necesaria. Y fíjate, digo, perdón, pero también para la neta, perdón que lo platique, quien ahora es mi secretaria, ha trabajado en la Cámara de Diputados prácticamente toda su vida. Y el otro día algo ocupaba, le dije Lulú 20, y me dijo, me va a creer que nunca había entrado al pleno. O sea, y estaba realmente sorprendida. Y incluso hay muchos diputados que suben a saludarme y deciden, ¡eh! Es el tintero, es la campanita. O sea, aún cuando ya fuiste diputado federal, muchas veces no estás en ese espacio físico precisamente que dices cuánto representa. Fíjate que en mi ámbito, yo me conoce en la consultoría, a mí no me gusta estar en los plenos, no me gusta ir a los recintos, como que lo respeto demasiado. O sea, yo decidí estar en otro ámbito del ambiente político, respeto mucho a la gente como tú, y siento que ese no es mi lugar. Y lo dejas así, como que no, 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 es que eso es demasiado respeto para mí, y yo no lo puedo tocar. No me siento nunca en una silla de un alcalde, de un gobernador, de nadie. Me siento como que ese nomás es para él. Ya lo escucha muy mameluco, ¿verdad? No, pero por lo que me preguntabas, ¿de qué sientes? Pues sí. O sea, aunque pareciera que se te vuelve cotidiano, no hay un solo día que no llegue y me siento y diga, híjole, estoy sentada aquí. Aparte en esa silla que podrá ser la misma, no podrá ser la misma. Al final se van renovando, pero pues lo que representa es decir, ¿cuántas personalidades que han hecho un cambio profundo para bien o para mal en México han estado sentados en esta silla? Hace poquito vi una plática, en una plática y conferencia, y dentro de mis ponencias, pongo una frase que digo, las cosas valen más por lo que son que por lo que representan verdaderamente, ¿verdad? Claro. Y es eso, ¿no? Y si lo trasladas a cualquier ámbito, si tú eres muy religioso, pues ves una cruz de madera y es Dios, pero es un pedazo de madera, ¿verdad? Claro, claro. Pero es lo que representa, por supuesto. Es mi fe, es mi creencia y así, ¿no? Si nos la vamos a cualquier ámbito de la vida. Aparte, fíjate que más, y digo, no quiero sonar mal, México para mí lo es todo, más en Estados Unidos está cargado el poder de simbolismos, pero en México también, incluso el Palacio Legislativo está justo enfrente del Ejecutivo, porque fue pensado así, o sea, que tiene la misma dimensión de poder y para que el presidente llegara caminando a rendir su informe, el judicial está muy cerca, o sea, todo, 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 todo está cargado de simbolismos y ahorita que me decías eso, tú lo respetas de sobremanera, me decía un día un historiador, que es quien hace los recorridos días en la Cámara, es lo que más lamento, que ahora muchos diputados ni siquiera le dan la importancia de dónde están. Ahora vemos así la tomadera de selfies que antes no se veía, o sea, pero bueno, al final también es un signo de cambio de tiempos, se va perdiendo el respeto a los símbolos, ojalá no se pierda el respeto a la profundidad de lo que se representa. Sí, yo creo que los que nos están viendo que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a Washington, a la capital, ¿verdad? A eso te referías, ¿verdad? Está cargado, caray. O sea, es un diseño militar, creo yo, porque, o sea, todo el parque Lincoln, o sea, está conectado desde el Capitolio hasta el monumento a Lincoln, todo tiene un simbolismo, luego está la Casa Blanca, no, no, es algo... Igual México, o sea, parece que no, pero así está el legislativo, el judicial y el ejecutivo, tienen el por qué estar situados donde están. Entonces, para los que somos románticos, pues tiene más valor, ¿verdad? Oye, Noemí, y hablando de la vicepresidencia, ¿cuál es el reto que más te ha costado por ahí trabajo? Que es, ah, carón, esto no me lo imaginaba así, ya me platicaste el tema de la reforma, ¿cómo estar ahí? Mira, la vicepresidencia y la institucionalidad, yo creo que soy una mujer que sabe respetar de sobremanera las instituciones y que entiende que una institución está más allá de tus deseos, tus creencias personales, o sea, pero eso sí me ha costado muchísimo. Porque cuando llego a la Cámara me encantaba fijar postura a nombre del PAN. Cuando llego a la Cámara me encanta hacer la crítica de Morena y al estar en la vicepresidencia entiendes que eres la vicepresidenta de todos. Sí. Que aunque eres la vicepresidenta del PAN en el momento que te toca presidir, la presidencia es de todos. Entonces eso me ha costado muchísimo. El no aplaudirle a mis compañeros, el no criticar al otro, el no hacer caras, que no se me note, que no estoy de acuerdo con alguna postura. Y estoy haciendo un tema personal y me da risa. Yo soy muy burlesca, o sea, y no lo hago en demérito del otro, pero me da risa el que si alguien se cae o me da risa el no reírme no sabes cómo me ha costado. Porque aparte así soy yo. Pero después entiendes y volvemos al tema de los símbolos, pues que ahí sí tienes que jugar otro papel. Oye, pero si es cierto, haciendo retrospectiva, eres alguien muy que tu cara te delata siempre. Me delata. Entonces eso ha sido el gran reto desde la vicepresidencia y también para el anecdotario. Yo soy católica, nunca lo voy a negar. Mucho de mi quehacer político lo hago por convicción. Incluso creo que la política es una forma también de ejercer el catolicismo. Entonces me costó muchísimo, muchísimo, que estaba platicando con un grupo de actores políticos pro familia, pro vida, que aparte tampoco lo niego, son mis convicciones. Y bajo, y en ese momento me dice Santiago Krill, el presidente, oye, no me tengo que retirar, te quedas presidiendo con todo el gusto. En cuanto me quedo presidiendo sube una diputade, que incluso me cuesta decir diputade, que ella se asume diputada y eso lo voy a respetar, pero eres diputado o diputada, ¿no? Pero bueno, sube una diputada trans, vestida de obispo. Entonces, sí fue un choque como de, el PAN decidió retirarse, los legisladores del PAN decidieron retirarse de la sesión para no caer en provocación. Yo no podía retirarme, yo era la presidenta, entonces sí fue como un choque de, no sabía que iba a decir, ya después de su participación, no fue tampoco tan, fue más el show que hizo mediático, pero cualquier cosa podía ser, ¿no? Entonces sí fue un tema de, pues me tengo que aguantar, o sea, porque también estoy representando a ella. Y no puedes, porque hubo muchos que me dijeron, ¿por qué no lo impediste? bajo ninguna circunstancia puedes transgredir lo que dice la Constitución, que el legislador tiene derecho a hablar lo que se le ocurra. Y ir como sea. Sea verdad o esa mentira, y eso lo debes de respetar, no puedes reconvenir a un diputado por sus dichos. Entonces, pues sí, sí fue un momento de, ups, de reto. Literal, si es para la anécdota. Sí, si es para la anécdota. Lo bueno que quedó grabado ya. Digo, ya, fuera de la cámara, por supuesto que no estoy de acuerdo con su, respeto profundamente al ser humano y lo que decida hacer como ser humano. No estoy de acuerdo con su postura porque ella estaba pidiendo respeto, burlándose. Sí, 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 no venía a caso. Pero ahí sí no podía hacer nada más que seguir la sesión. pues sí. Oye, Neemí, retomando otra vez el tema de la vicepresidencia, ya hacía al tiempo pasado, ¿cuánto tiempo tienes que eres vicepresidente? O sea, ¿que te nombraron? En septiembre. Justo el primero de septiembre. El primer año, ¿verdad? El primero. Son meses. El primero de septiembre de 2022. No, sí, pero se nombra cada año. Ajá, exacto. Exacto. Sí, sí. Entonces, ya al cabo del tiempo haciendo un autoanálisis, ¿tú qué crees que te diferenció de las demás? ¿Por qué no a mí? Mira, yo creo que si bien también hay más diputadas que ya fueron presidentas del partido, yo creo que el presidente nacional me conoció como presidenta del partido, supo de mi institucionalidad, supo que sé cumplir retos, creo también que de alguna manera pues también es ya lo que ya has demostrado, yo ya había sido presidenta del Congreso en Zacatecas, que para nada, pero para nada es igual el reto, porque si bien aquí no es menor, también es mayúsculo, pero bueno, ya había sido como cierta, ya había demostrado lo que podía. Ya no ibas en cero. Ya no iba en cero, entonces creo que eso lo tomó en cuenta el presidente y el coordinador a la hora de decidir. Oye, retomando el tema, ¿cómo se vive siendo legisladora? ¿Cuáles son, por ejemplo, los principales retos que has asumido personales? O sea, ¿qué has tenido que sacrificar para estar hoy donde estás? Fíjate que yo no me canso de decir que y sin que suene a feminismo en extremo, aunque sí me considero feminista, que a las mujeres el día que somos mamás se nos da una mochila de culpa, o sea, se nos pone así como ten tu mochilita de culpa porque siempre vas a sentir culpa. O sea, si dejas tu profesión para ser mamá al mil por ciento, te va a quedar el gusanito de híjole, y si hubiera seguido en mi profesión, a lo mejor hasta fuera mejor mamá, o sea, o sí, a la inversa. Entonces yo creo que ese es el reto más grande que he tenido y creo que lo he ido superando, quitarme esa mochila de culpabilidad, de que no pasa nada si no soy una mamá que está todo el tiempo con sus hijos, que no pasa nada si no estoy una esposa que está todo el tiempo con su esposo. Entonces sí ha sido sacrificar tiempo de familia, sacrificar tiempo con los amigos para dedicarlo a mi profesión, porque al final del día yo no estoy toda la semana con mis hijos, o sea, vivo una vida itinerante de ven, ve, ven, ahora regresa, ahora no, luego veo las fotos de mis amigos o de las esposas así en el cafecito y digo, ay, por supuesto que se me antoja, yo no puedo hacerlo, pero al final es unas por otras porque también hay cosas muy padres que te dan los logros profesionales, entonces yo creo que el reto y que insisto, que creo que sí lo he ido superando es ese como quitarme esa culpa, porque luego veo diputadas que respeto y quiero muchísimo, pero que al mismo tiempo que están en la legislatura están así de, oye, sí, pero sí le mandaste el lonche, oye, pero ya hizo la tarea, yo ya eso lo dejé y lo dejé porque aprendí a confiar en Memo también y le decía a una amiga, le digo, ay, tú estás, le dejas la comida el domingo porque te da miedo que él les da de comer a tu esposo, o sea, entonces yo ya aprendí como a confiar, ok, él también sabe tomar decisiones, yo siempre le veo en las pizzas, ¿eh? Ni mojo, están creciendo los hijos, ¿no? O sea, lo que voy es que dejé como esa responsabilidad y ya lo asumo y creo que si me lo reclaman algún día mis hijos o no, pues también me hubieran reclamado si me hubiera quedado a gritarles por histérica, por, o sea, al final del día es como entender de, pues esto nos tocó vivir y cada quien vive su dinámica. fíjate que acabas de tocar un tema bien interesante que hasta parece tabú, en el caso tuyo tú delegaste, porque lo estás diciendo, delegaste como la responsabilidad de tus niños a tu esposo, cuando a lo mejor a muchos te dicen, ay, Pepe, ¿cómo? ¿qué es la madre? Todo eso, ¿no? Pero eso es muy moderno mira, yo creo que sí y no por dos cosas, o sea, en primera es como la dinámica de cada familia, Memo no tiene que renunciar a su actividad profesional para ser papá, no sé si me explico, y si decidiera hacerlo también está bien, pero el tema es que, tú tienes razón, o sea, a las mujeres es a las que se nos dice, tú sí tienes que renunciar o tú tienes que hacerte bolas y combinar, a los hombres no, y siempre digo que incluso es un tema de violencia política de género o violencia de género cuando no es alguien que se dedica a la política, cuando la mujer que va a una reunión a las ocho de la noche le dicen, oye, tus criaturas, porque a los hombres no se lo dicen, o sea, cuando es igual, cuando es la misma responsabilidad, creo que ese es el primer elemento del de que Memo y entendimos de que era igual y dos, que si Memo es cero complejos, o sea, alguien que tenga complejos no lo admite, o sea, porque mi mujer está creciendo, entonces creo que nos ha ayudado mucho como a los dos, o sea, que ha sido al final del día una labor de equipo y que ojalá los niños lo entiendan, el otro día platicaba con unas amigas justo eso y me decía una amiga que también trabaja, es que nuestras hijas van a vivir con toda la naturalidad del mundo lo que nosotros ahora no es tan natural, o sea, que tú dices es muy moderno, si es cierto, tal vez es cierto. Es muy moderno y es a lo que toda mujer aspira, ¿verdad? O no, porque también también sé que de mujeres que trabajan que dicen pues yo preferiría ser mamá porque tengo que trabajar, sin embargo, conmigo sí es una decisión que dije no tengo por qué renunciar a ser mamá por trabajar, porque luego también pasaba a Hugo y eso es como era muy notorio en política, que las mujeres que estaban en política o retrasaban su maternidad o renunciaban a ella o hasta que los hijos crecieran se metían y ya no, ya somos una generación porque somos muchísimas, no soy la única de mujeres que estamos en política y somos mamás al mismo tiempo. Fíjate que precisamente estaba analizando eso, vi, estaba viendo a varias senadoras que, bueno, varias mujeres políticas que decidieron no tener familia, más creo yo, yo estoy, es un comentario a título personal que por fortalecer su vida profesional, ¿verdad? Sí, Y eso es que ya no me dio tiempo y a lo mejor ya pasaron los 40, 45 y ya, como que ya está peligroso, ¿verdad? Pero fíjate que es un gran dilema y que sí es una lucha y hay un movimiento en España incluso que se llama Yo Concilio, no tienes por qué decidir, o sea, no tiene por qué ser una u otra cosa. A ver, está interesante. A los hombres nunca les dan a decidir, o eres papá o te desarrollas profesionalmente. No, sí, a las mujeres ¿por qué nos tienen que decir o eres mamá o te desarrollas profesionalmente? O sea, no tienes por qué decidir, tiene que haber un punto de conciliación que pueda hacer las dos cosas o si decides no ser mamá está padre o si decides no desarrollarte profesional está padre pero que no sea una obligación o sea, que sea un tema de que sí puedes conciliar las dos cosas. Oye, está fregona, sí, no, fíjate que son cosas que tienes a la mano y que no analizas, ¿verdad? Y eso ayuda mucho también para legislar con esa perspectiva, o sea, que haya mejores horarios laborales, que haya más flexibilidad, que incluso en los lugares de trabajo haya lactarios públicos, o sea, porque no tienes por qué decidir, o sea, es la misma condición del hombre y la mujer. Vale, qué fregón, fíjate que me dejaste pensando, yo creo que a todos ustedes también, ¿verdad? Oye, no, tocando otros temas, cómo se ve desde la vicepresidencia de la Diputación Federal este nuevo régimen de poder, esta nueva inercia de país, tú que estás, o sea, no es lo mismo que lo diga yo, que lo diga el vecino, claro que tiene importancia porque al final del día es un país que se construye desde una ciudadanía, pero tú que estás adentro, ¿cómo se ve? Yo sí soy profunda, pero profundamente angustiada por México, muy asustada, creo que cuando la oposición dijimos que Andrés Manuel López Obrador iba a ser un dictador que tenía tintes de tirano, que era para un peligro para México, nos quedamos cortos, o sea, yo sí creo que el presidente en más de una ocasión ha tratado de romper las instituciones del país para hacerse que sea un México de un solo hombre, pero que lamentablemente está legitimado, o sea, que son muchos los que dicen también, nos gusta que así sea, que ha sido los diputados de Morena, del PRD y del Verde están dispuestos a renunciar como diputados, ¿sabes? Porque lo han hecho, o sea, yo soy un empleado del presidente de la república, que ha habido magistrados en la Suprema Corte de Justicia que estuvieron dispuestos a renunciar, a hacer poder para ser empleados del presidente de la república y que sí hay un presidente que sí es un dictador, que no ha podido serlo porque hay un sistema de instituciones muy fortalecidos en el país y que no lo ha logrado, pero que él sí quisiera y eso me angustia de manera muy grave porque aparte veo una ciudadanía en un gran porcentaje que lo legitima, que dice, está bien, el PRI y el PAN robaban más, o sea, aunque les digas, oye, pero el presidente está siendo corrupto, aquí están las pruebas, es el, lo que va de este sexenio, ha sido el gobierno más corrupto, no, no es cierto, el PRI y el PAN robaban más, oye, pero ya no te alcanza para comer porque la despensa por la inflación ya cuesta mucho más de lo que costaba, o sea, simplemente hacíamos un comparativo en el 2018 con 1.500 pesos llenabas tu carrito del súper, ahora por Dios, con 1.500 pesos son 4 o 5 productos, no te alcanza para comer, no, no me importa, el PRI y el PAN robaban más, sí me explico, o sea, eso es lo que me preocupa, que no haya una ciudadanía que de verdad analice, que haya una ciudadanía tan resentida de los graves problemas que sí hubo, que efectivamente hubo corrupción, que efectivamente hubo quien se enriqueció ilícitamente, que efectivamente hubo momentos muy críticos para el país, eso no lo puedes negar, pero que estén tan clavados en ver ese pasado que no se dan cuenta que ahora estamos mucho peor, a ver Hugo, diario están matando gente, diario, y cuando nosotros decíamos, oigan, es que de nada sirve que la Guardia Nacional en un 90% está integrada de militantes, no, no es lo correcto porque los militantes no están formados para prevenir, porque los militantes tienen una vocación que yo respeto y admiro y aplaudo, pero que es para eso y que ahora los estamos poniendo a hacer otras cosas, la gente dice, a mí no me importa, o sea, X, son temas que no, que a mí no me afectan, cuando dices, pues claro que te afectan, porque este tema de la conformación de la Guardia Nacional lo que hace es empoderar un ejecutivo que es el mando y que no está sirviendo una estrategia de abrazos no balazos, porque no está sirviendo, porque diario, diario, diario están matando gente en nuestras narices, porque diario se incrementan los robos, porque diario se incrementan los secuestros y que la gente diga, ah, no me importa, el PRI y el pan rojo van más. No sale el meme, ¿verdad? El PRI robó más. Eso es lo que me angustia, que no estamos dimensionando hacia dónde va el país, por supuesto que el presidente de la república quiso destruir el INE, por supuesto que lo quiso, cuando sale la marcha del 13 de noviembre, que es una marcha de ciudadanos, no de políticos, a la que los políticos nos sumamos, entonces, si los de Morena dijeron, ah, como que no está funcionando esta vez la narrativa, la cambiamos. No, no vamos contra el INE, vamos contra Lorenzo Córdoba, cuando es una vil mentira, Lorenzo Córdoba se va a ir, porque se va a ir, porque su periodo ya se terminó. Lo que querían era realmente terminar con el INE, por fortuna, y esos son los momentos que yo le doy gracias a Dios de estar ahí, la oposición no lo permitió, como no permitió la reforma energética, entonces meten leyes secundarias. Entonces, ¿qué es lo que veo en el país que sí, si vamos rumbo a una dictadura, si la ciudadanía no se pone las pilas en el 2024, y que me preocupa que se esté polarizando tanto? O sea, los a favor de Andrés Manuel contra los de Andrés Manuel, porque yo tampoco comparto esa visión de, porque no hay quien, no falta quien te lo diga así de, oye, ¿tú estás de acuerdo de que mataron al presidente? Por supuesto que no. O sea, tampoco comparto esa visión tan antagónica de Andrés Manuel, ¿no? O sea, ¿qué es lo que creo que haya una solución pacífica por la vía electoral, por la vía democrática, por la vía institucional, de terminar con este exceso de poder? Porque hoy se llama Andrés Manuel, mañana se puede llamar PAN, pasado mañana se puede volver a llamar PRI, el tema es que no vuelva a existir esa hegemonía que existió en los tiempos del PRI, en los 60, 70, que ahora es lo mismito que vemos con Andrés Manuel, no más que ahora con las siglas de Moreno. Sí, fíjate que nuevamente como amante de las ciencias políticas ves y analizas que Andrés Manuel realmente él nunca ha mentido. O sea, yo mucha gente me preguntan así amigos, oye, ¿crees que Andrés Manuel va a hacer esto? Sí, sí lo va a hacer porque nunca ha mentido. Todo lo que ha dicho lo ha hecho. Lo que sí, que también es mentira las verdades a medias. Bueno, exacto. Y si las dice. Pero por ejemplo, uno que más o menos entiende, tú más en ese sentido, te das cuenta rápido. No, a ver, es que es parte cínico. Sí, exacto. O sea, dice así de, el tema, yo donde sí creo que miente es en esta hipocresía de una falsa austeridad. Ah, sí. o sea, al pueblo no le hace falta más que un par de zapatos lo dijo y luego ves que manda a su hijo a estudiar a Londres y la colegiatura de su hijo cuesta lo que cueste el INE, pues, o sea, no sé si me explico, a lo mejor estoy exagerando, pero es un tema real que él miente con una falsa austeridad que los más cercanos a él no viven, que a lo mejor él vive, que a lo mejor él vive porque es su forma de vida, aunque lo vive en un palacio, o sea, esta demagogia, este populismo siento que es el que le hace mucho daño a México. Es que precisamente a eso iba con el tema del romantismo político porque él está siguiendo exactamente el manual del populista, el manual del autócrata que te dice, a ver, el nuevo dictador, hoy las nuevas dictaduras ya no se hacen a través de como con Pinochet que era golpes de estados con los militares y pa, pa, o sea, probablemente en Latinoamérica desde, bueno, a lo mejor Nicaragua y todos esos, pero mundialmente a lo mejor desde las últimas guerras que no hay enfrentamientos militares para apoderarse del poder como tal, hoy los autoritarios llegan por la vía legal, totalmente, y van fortaleciendo. Tú estás dando en el punto, Hugo, y es un tema que el autor de cómo mueren las democracias lo dices, de las nuevas dictaduras llegan por la vía democrática, llegan con los votos y con la legitimidad y luego se van haciendo de los poderes. Andrés Manuel tiene una mayoría en la Cámara, por fortuna, por fortuna, en el 2021 se logró que no fuera una mayoría calificada, si hemos logrado al menos que no pasen las reformas constitucionales, pero tú, así, o sea, estás dando en el punto clave, tiene la anatomía perfecta del dictador, encuentra enemigos y enemigos públicos, ¿no? Y el enemigo público para él y hace creer a la gente que así es, es el neoliberalismo, cuando él es súper neoliberal en muchas de sus propuestas económicas, el enemigo público es los conservadores, cuando él es el más conservador que conozco en muchísimas posturas, él es el más antiliberal porque va acabando con las libertades, o sea, ha ido libertad tras libertad achicándola, o sea, tan ha ido contra las libertades que no habíamos vivido en decenas de años este tema de llamar traidores a la patria, ¿a quién piensa distinto a él? O sea, eso es ir contra las libertades de pensamiento, de discernir, de discutir, otro punto o clave en la anatomía de un populista, pues sí, esto, ¿no?, de querer vivir en esta austeridad que no vive, que no es cierto, ha beneficiado y ha hecho inmensamente ricos a hombres que están muy cercanos a él, absuelve de sus pecados a quien se acerca, o sea, yo no concibo que Barclay sea ahora un hombre de los más cercanos a él, cuando él fue el que orquestó el fraude electoral de 1988, cuando ha sido un dinosaurio de la política que se ha enriquecido ilegalmente y ahí están las pruebas, pues, o sea, todo es el pueblo, pues el pueblo es él, o sea, a mí me encanta cuando la gente en redes sociales que la mayoría son bots, pero te atacan así de es que el pueblo decidimos esto, ¿qué decidieron? O sea, el que decide es Andrés, Manuel, y doblega a sus diputados, con la reforma electoral, Hugo, yo vi, yo vi, o sea, nadie me cuenta, diputados de Morena que no estaban de acuerdo, que los pasillos así de no, no estamos de acuerdo con esto, pero pues, nos están diciendo que lo votemos, o sea, fuertes declaraciones, de verdad, de verdad, porque a él les afectaba incluso a ellos mismos, o sea, este tema que al final se logró quitar y que quién sabe si se logra quitar porque se regresa otra vez la minuita del Senado, pero este tema del trasvase de votos, o sea, que lo que va a permitir es que el verde ecologista que toda su vida ha vivido del poder, o sea, porque fue poder con el PAN, fue poder con el PRI y ahora es poder con Morena y luego con un cinismo suben a tribuna y critican lo que ellos hicieron, no nosotros, o sea, porque a mí me encanta cómo critica, y lo voy a decir con todas sus letras porque es acatecano, Carlos Puente cómo critica reformas que él construyó y él aprobó, y yo sí digo, pues yo sí tengo la cara para criticarlas porque yo no estuve ahí, a lo mejor fueron panistas los que la votaron, yo no, es un poco como decimos cuando, cuando luego, me encanta también porque en redes te ponen así, es que queremos políticos nuevos, ya estuvo bueno de los del PAN, y dices, a ver, yo no nacía todavía cuando Ricardo Monreal ya era político, o sea, ¿cuál es nuevo? Pues es Morena construido con los mismos políticos que eran del PRI, esa es la realidad, y sí habemos políticos nuevos en otros partidos políticos que coincidimos o concordamos con la doctrina de nuestro partido y por eso estamos ahí, más no, somos los responsables del fracaso de este país. Oye, fíjate que ahorita me hiciste acordarme del sexenio de Peña Nieto que fue muy criticado, yo creo que a raíz de la conducta que tuvieron le hacen el boquete a Andrés Manuel, pero ¿por qué de Peña Nieto todos nos reíamos en buena onda? Todos, era nuestro meme, ¿verdad? Yo creo que él fue el que más memes tiene en la historia, y por qué ahora con Andrés, con AMLO, con el presidente Andrés Manuel, todo el mundo se ofusca, todo el mundo... Es que yo creo que es esto, es justo lo que tú decías, es que es un populista que logró tener el manual del populismo, logró polarizar al país de tal manera que ya no hay una mesa ni de café de amigos ni de familia en la que no nos peleemos. Yo creo que te puedo, no miento, que muchas amistades se rompieron por eso, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? O sea, ya está familia, o sea, yo no te voy a arreglar, yo hay un tío que lo bloqueé, dije, ay no, qué necesidad de que me esté dando lata, porque aparte sus argumentos son muy... de verdad no tienen datos, es nomás por seguir a Andrés Manuel, es que la narrativa... Es con una cegazón terrible, pero yo creo que es esto, y también es muy importante lo que dices, a ver, si fue un exceso de corrupción el que hubo en el periodo de Peña Nieto, por supuesto, ¿quién está en la cárcel por eso? No, que por cierto, mi respeto y admiración, digo, muchos podríamos compartir Peña Nieto en Madrid con Novia Nueva, Tuneado... Están de acuerdo, y muchos de los que fueron parte de la construcción del sexenio de Peña Nieto ahora son Andrés Manuel López Obradoristas, y lo peor, o lo que yo así digo, ay no, qué impresión, y Andrés Manuel nunca le tira Peña Nieto, o sea, siempre es contra Calderón, contra Fox, y se les olvida ese periodo, inclusive fíjate, no sé si tú lo has visto, pero a Carlos Salinas tampoco, como tal, como que no, nunca nombra su... Tampoco, pues sin duda es un populismo, sin duda, a lo mejor tú tienes razón en que dices, no miente, que en algunas cosas no las dice directitas, y ni así las percibimos, pero yo sí creo que es una, una, un lenguaje mal llevado que sí está llevando pues a una, a una terrible crisis al país, o sea, porque nosotros con datos lo podemos comprobar, nunca habíamos estado peor de lo que ahora estamos. Pero fíjate, a ver, ¿a qué se debe? ¿Cuánto es el techo de... ¿Cuánto gana él, dices? Según él. Según él dice que no gana más de 100 mil pesos. 100 mil pesos, a ver, tú eres madre de familia, ¿verdad? Dijiste, este con 1.500 ya no se llena el mandado, pues no sé, supongo que él no gasta el mandado, ¿verdad? A ver, es que es otro, otro pecado, porque yo sí lo considero pecado, que ha logrado Andrés Manuel, que se odia a los ricos. Ándale, de hecho aquí lo traigo. O sea, ¿en qué momento está mal ser rico si es fruto de un esfuerzo legítimo, de un trabajo honrado? O sea, está mal cuando eres rico porque robaste. Ahí sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿en qué momento caímos, Hugo? Porque aparte, yo creo que tú eres como de mi generación, o sea, somos como nacidos del 80 y tantos. 87, 87. Es más chiquito, yo soy del 84. Pero estaba bien visto ser aspiracionista, al contrario, tus papás te impulsaban para que aspiraras, o sea, cualquier papá quiere que sus hijos vivan mejor de lo que tú viviste y así es lo posible porque tus hijos estudiaran en mejores escuelas, porque tus hijos vistieran mejor, porque tus hijos tuvieran vacaciones dignas. O sea, ¿en qué momento hubo ese retroceso tan terrible en el país que ser aspiracionista está mal? Porque Andrés Manuel lo dice. O sea, está mal robar, sí. Está mal mentir, sí. Está mal engañar, sí. El tema es ¿por qué está mal aspirar a vivir mejor? Yo quisiera que todos vivan mejor. O sea, esa es la gran diferencia entre el populismo y el centro derecha. Es que el reto no es que ganes menos, es que todos ganemos más. Efectivamente. Ahora, no hay nadie que por bien que esté no quiera estar mejor, ¿verdad? Claro, pero fíjate que ahora yo percibo, y de corazón espero equivocarme, que hay un porcentaje muy alto de la sociedad que dice, es que no me importa yo seguir viviendo muy, muy mal, pero ¿qué? Sé que vivía bien, ahora viva peor que yo. Hay una canción. O sea, eso está terrible. Fíjate, este, luego, no sé si te has dado cuenta que ahora hay grupos muy famosos, ¿ves? Que con los corregidos y todo eso, este, que yo, si estás de acuerdo no es otra cosa, pero fíjate que hay una rola de los dos carnales que, del envidioso, ¿verdad? que dice, no, no es que no quieres que lo tenga, no es que tú, no es que tú lo quieras tener, es que no lo tengas, es que no lo tengas, es que si hay un altísimo porcentaje, ¿es eso? de seguidores de Andrés Manuel, que es, no, yo no quiero, no me importa que a mí me vaya mejor, es que a él que le iba bien antes, ya le vaya peor que a mí, o sea, eso es terrible, terrible, y hay también, y también es, llega, dado la llegada de Andrés Manuel al poder y esta nueva mal llamada, cuarta transformación, también hay muchos que ya el narcotráfico, que ya la delincuencia, dicen, no, son peores los políticos, o sea, ¿qué está pasando? Me cae de madres que si, en esta elección del 24, pones al chapo de candidato, gana, no lo dudo, ¿sí o no? o sea, no lo dudo, te lo juro que, que yo de una vez estaba siguiendo, y con mucha admiración, hasta sorprendida, un, un TikTok de una persona, que se dedica a eso, y que aparte es un orgullo como dedicarse para ella, dedicarse a eso, y que le, y había personas que le ponían así de, no, sí, pues es que mejor, o sea, malos los políticos, o sea, ¿en qué momento se denigró así la actividad política? Porque, quienes de verdad nos robamos, quienes de verdad estamos ahí sirviendo al pueblo, nos levantamos a las seis de la mañana y terminamos muchas veces a las once, doce de la noche, y de verdad es trabajo, y de verdad es leer, y de verdad es analizar, y de verdad tienes que tener estudios previos, Hugo, ahorita que dices que eres un politólogo, luego yo digo, hay quienes le dedican a la política como hobby, o sea, es así como, ah, ya no tengo algo mejor que hacer, déjame pongo a criticar a los políticos, cuando hay quienes hemos dedicado nuestra vida a estudiar, a prepararnos para hacer, que dices, ¿y en qué momento está tan subestimado? Sin duda, no lo ganamos a pulso, sin duda hubo gente como la del sexenio en Peña Nieto, que dices, pues sí, pues cómo no nos van a creer a todos igual, y si hay una denigración ganada pulso, pero Andrés Manuel ha aportado mucho a eso, como si él no tuviera toda su vida viviendo de la política, pues ¿de qué más ha vivido el hombre? Sí, del erario. Del erario, él y todos, todos los que lo rodean, pero el problema es que él logró, y es un logro sin duda para él, decir, ok, pero los que están conmigo son los buenos, los que no están conmigo todos son malos, cuando no es así. Sí, 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 oye, híjole, es una pregunta que me llama poderosa más la atención y que me ha intrigado muchos años, es por qué en nuestra Latinoamérica es tan, somos, no sé si tan ciegos, tan torpes, de que el populismo sigue avanzando, sigue avanzando, y lo vimos en, fíjate, a ver, Brasil, regresó otra vez a otro polo, al de la derecha, vuelve otra vez Lula, en Argentina, Macri, ¿verdad? Este, probablemente ahora con Boric en Chile, y van a la derecha, nuevamente a la izquierda, la derecha está dejando de trabajar, ¿qué está pasando? Yo creo que Latinoamérica es muy susceptible a que caigamos en un tema de populismo por el propio origen de Latinoamérica, o sea, por cómo se dio la conquista, porque sí somos un pueblo como acostumbrado a estar abajo de, y bueno, hay autores que incluso lo dicen así, porque tampoco se dio esa transición que sí se dio mucho en Europa de lo que Aristóteles llamaba las formas puras de poder, de la monarquía a la aristocracia y después a la democracia. En Latinoamérica, principalmente en México, siempre hemos copiado el modelo o el sistema político de otro país y no hemos tenido esa transición y al final creo que sí es como, pues sí, me decía un hombre que yo admiro profundamente, dice, es que leo y vuelvo a leer y vuelvo a leer a Octavio Paz con el laberinto de la soledad y no encuentro todavía si sí seguimos siendo esa subdivisión que hacía Octavio Paz de mexicanos o simplemente ya se perdió la nación y yo le decía que yo concuerdo con él en que ya no somos una nación como tal porque si bien sí tenemos territorio, tenemos poder y tenemos población, ya no tenemos símbolos de identidad, o sea, no hay algo que nos identifique a todos los mexicanos. ¿Qué puede identificar a un hombre nacido en San Pedro Garza García? Me imaginé, me imaginé la camisa de los dos en vano que puede identificar a un hombre nacido en San Pedro con un indígena de Chiapas que nunca aprendió el español. No sé si me explico, o sea, ya no hay esos símbolos de identidad que en algún momento como nación sí tuvimos, que en algún momento fue la Virgen de Guadalupe y que ahora no estoy diciendo que tengamos que ser católicos, yo nunca voy a estar a favor de un Estado que sea clerical, yo sí estoy a favor de la laicidad, sin embargo, ya no hay esos símbolos de identidad. Entonces, ¿qué está pasando que con este cambio de los tiempos pues hay un desorden que Andrés Manuel supo aprovechar perfectamente y que sí, somos muy dados como mexicanos y como latinoamericanos a lamentablemente dejarnos llevar por el populismo, pero yo creo, soy una convencida que la historia es cíclica y que México no va a ser Venezuela. O sea, estoy convencida que hubo un despertar en los mexicanos sí a razón y fíjate en lo que menos hubiéramos imaginado a razón del ataque al INE o sea, fue un ok si no hacemos algo este país va ya va a pasos agigantados a hacer dictadura que sí hay un despertar cuando ya te tocan a los tuyos. O sea, cuando dices ok, el presidente de la república sale en la mañanera y dice que no está pasando nada ok, David Monreal sale a declarar que logró estabilidad económica y que logró mejor seguridad pero ya me están matando a mi vecino ya me están matando a mi sobrino ya no me alcanza a mí para comer que sí está empezando a ver este despertar y que ojalá que ojalá sea el 2024 el punto de quiebre de la dictadura que no desaparezca Morena no, no se trata de eso que no desaparezca el PRI que no desaparezca el PRD que no desaparezca el PAN que no desaparezca MS lo que se trata es que no desaparezca la democracia o sea que podamos sí por retomar el camino institucional del país y esta transición que se había venido dando híjole fíjate que diste en un tema honestamente mucha gente me decía oye por el tema ya el tema del INE y es donde yo me ponía a pensar y puedo te preguntar el tema del presidente cuánto ganaba porque luego en ocasiones no nos gusta pensar a los mexicanos no nos gusta usar la lógica ni el sentido común ¿verdad? este pues si ves que el acto gasta 200 y gana 100 pues claro están sobrando están faltando 100 ¿verdad? este entonces no sé si nos esté faltando sentido común como mexicanos si nos esté faltando educación si nos esté faltando lectura o todo para verdaderamente llegar hasta un análisis ¿verdad? o sea yo creo que y te lo decía hace rato yo creo que los políticos hubo una generación que la abonó a que nos vean muy mal a los políticos que ya para los que queremos ser distintos es muy difícil lograr que de verdad nos crean o sea ya nadie cree en los políticos luego no encontramos el lenguaje correcto hablamos tan político que nadie nos entiende sí o sea es como los políticos aparte y la gente aparte pero ya cuando logras como traducirlo al sentir y yo les decía en este tema del INE y fíjate o sea lamentablemente con las reformas secundarias lo logró o sea ya va contra las libertades ya al rato no se va a poder opinar en contra del gobierno el manual del autoritario ya va contra tu derecho a identificarte o sea porque dice ay a mí que más me da quien tenga la lista nominal a mí que más me da si los migrantes pueden votar con credencial o no a mí que más me da si los que están en la cárcel pueden votar o no no sí claro porque ya va contra tu derecho a ese INE que tanto costó a esa credencial para identificarte o sea cada vez vamos contra las libertades pero yo creo que ya cuando se atenta contra la libertad ya hay un despertar y creo que empieza un despertar que si la iglesia ya se metió es porque también ya hubo un atentado contra la libertad desde la iglesia que si ya las organizaciones ya se metieron es porque ya fueron contra ellos yo sí tengo mucha mucha esperanza de que las cosas en el país cambien Noemi desde tu punto de vista Morena es invencible no 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 justo a esto me refería claro que tengo estoy convencida que Morena se va a deshacer convencidísima y sabes por qué se va a deshacer porque Morena no nace como partido político nace como un movimiento y no saben ser partido político y se están entre ellos matando o sea está padrísima esta guerra digo a veces las entojan no vas a agarrar las palomitas ni abonarle está padrísima la guerra que traen del interior ellos y esto los va a deshacer porque Andrés Manuel no es eterno y cuando algo gira en torno a un ser humano se deshace esa es la gran diferencia a cuando son las instituciones las que prevalecen porque el pan aún en contra de los panistas ha durado más de 80 años porque digo no hay panistas que la abonan a acabar con el pan porque es una institución formada como institución a diferencia de Morena que fue el movimiento de un solo hombre y yo estoy convencida de que no es indestructible pero aparte tengo la esperanza que sea en el 24 cuando Morena pierda pero regresando del corte hicimos un corte comercial que se nos sacaban las pilas ya recargamos porque está muy buena la plática con Noemí Noemí decía del tema de que si Morena era invencible y la pregunta retomando el tema era que tienes que hacer tú como militante de un partido como político como ciudadano inclusive si nos pudiera dar un consejo si le pudiera dar un consejo yo tengo que mantener una postura no partidista pero cuál sería tu mensaje a la gente qué tendría que hacer para que no se impacten con Morena para que cayera yo creo que hoy si los políticos pasamos a segundo plano estoy convencida que si se logró lo del INE así convencidísima fue por los ciudadanos que el 13 de noviembre que los ciudadanos salieron y marcharon y a todos nos impresionaron porque aparte si nos impresionaron déjame practicarte es que tú estuviste en esa marcha yo iba en esa marcha pero déjate de cuento hoy que andamos de anécdotas íbamos saliendo del hotel mi esposo dos amigas diputadas y yo rumbo al lugar donde nos habíamos quedado de ver previo a la marcha y me dice una diputada tuve una pesadilla y yo ¿qué pasó Pau? soñé que no más íbamos nosotras o sea que no iba a haber gente y yo no me imagino que no haya gente en la marcha pues te lo juro que llegamos a donde nos habíamos quedado de ver el grupo el contingente del PAN por llamarlo así de alguna manera nunca pudimos avanzar literal nunca pudimos avanzar del ángel de independencia cuando empezamos a avanzar y ya fuimos a reforma ya se había acabado el discurso de Waldenberg que fue el único orador que fue el único orador de lo caótico que fue la marcha y decía una politóloga no me acuerdo si Denise Dresser o no me acuerdo quién lo decía que mejor mal organizado a no convocado es decir no hubo organización porque no hubo quien la convocara al final del día fueron muchos esfuerzos ciudadanos que se sumaron y fue esa grandísima marcha cada 15 días después fue la marcha oficialista el presidente es muy distinto no va a haber punto de comparación porque una marcha es la que nace en contra de algo y de la ciudadanía y un desfile es el que convoca un presidente de la república con todo el aparato gubernamental y todo el dinero de los gobernadores eso fue muy distinto pero por qué menciono esto porque entonces si obligaron y perdóname que lo diga con esa transparencia ya me está sacando acá los secretos obligaron al PRI a no rajarse yo si tenía miedo que el PRI se rajara que nos pasara lo que sucedió con la guardia nacional entonces ante esa marcha ya hubo una obligación de no les podemos quedar mal a los ciudadanos entonces yo creo que los ciudadanos son ahorita la fuerza política del país y que los partidos y los políticos pasamos a segundo plano digo todo esto como introducción que tienen que hacer los ciudadanos obligarnos a ir juntos yo no concibo otra forma no me encanta no me encanta ir aliada con los que siempre critiqué sin embargo yo lo dije en el 2021 porque aparte me tocó ser la primera presidenta estatal que firmara una coalición de esa naturaleza con el PRI pues no es que nos encante es que no hay de otra para sacar al presidente que ahorita está en este momento en este momento las cosas en el país son complicadísimas y ante situaciones extraordinarias decisiones extraordinarias entonces que tiene que obligarnos la ciudadanía a ir juntos encontrar un proyecto de nación no en torno a un hombre a una mujer quien encabece quien sea el candidato si es Santiago Krill si es Beatriz Paredes si es Vila sea quien sea lo de menos es que proyecto de nación queremos para que las cosas retomen su rumbo bien y con base en eso ir juntos de verdad yo no concibo y lo digo con mucho dolor que Movimiento Ciudadano esté jugando a las caídas o sea que Movimiento Ciudadano esté jugando a como logro que alguien se enoje en el PAN para traérmelo yo de candidato como logro que alguien se enoje en el PRI para traerme el hoyo de candidato como logro que alguien se enoje en Morena para traerme el hoyo de candidato porque eso divide y al final lo que menos necesita este país es más división es si como nos unimos todos los que tenemos una visión distinta a la que tiene el presidente de la república que no por eso somos sus enemigos que no por eso dejamos de ver que también hace algunas cosas bien algunas muy pocas y que encontremos entonces ese punto de unión en torno democráticamente a la elección del 24 y entonces sí que el 24 haya pluralidad que pueda haber gobernadores y gobernadoras de Morena que pueda haber senadores y senadores de Morena que pueda haber del verde pero que no pueda haber o imperar esa visión de si no estás conmigo te eliminan o sea eso es lo que no puede ser posible y creo que ahí la ciudadanía va a ser clara pues sí el extremismo y que participen aparte o sea esa parte de todos son iguales a mí me vale es lo que nos tiene como nos tiene porque no todos somos iguales y si las cosas pueden ir peor y ya se demostró pero yo creo que la apatía es el principal factor disruptivo hoy en día ¿no? fíjate que hace poquito subía una historia en Instagram y no me acuerdo qué pregunté pero me respondieron que ¿por qué Andrés Manuel se cree tan seguro de que va a ganar? ¿por qué tanto movimiento al INE? por supuesto yo estoy convencida que él sabe que no va a ganar que él sabe que ya se le hizo bolas al engrudo pero aparte a Andrés Manuel le disgusta que haya ley o sea él mismo lo dijo no me vengan con que la ley es la ley o sea porque quiere que la única ley sea su palabra porque le disgusta que haya instituciones que lo regulen yo no concibo que estemos en un país donde el secretario de gobernación está en campaña o sea el secretario de gobernación una de sus labores principales era el diálogo con los actores políticos era encontrar ese punto de pues de conciliación y al contrario tenemos un secretario que polariza que critica es más que se atrevió a decir que eran mejores los michoacanos que los de otro estado o sea es como esa fue esa fue la bronca con Samuel ya es que Samuel también tiene mucho discurso de que los regios somos mejores que todos ¿cómo? entonces él se lo encaró sí, sí, sí sí, claro pero digo perdóname porque sé que eres rojo pero Samuel también qué hombre tan incongruente por Dios un día lo encara en un tema mediático y el día siguiente se toma la foto soñado con él y perdóname lo que voy a decir pero estoy convencida y me gusta ser transparente Samuel es un producto mercadológico usado por su esposa o sea o usando a su esposa digo al final del día tampoco ha logrado darle a Nuevo León lo que Nuevo León merece todo juega sin duda sin duda pero a lo que voy es que creo que es esa parte o sea tan populismo es uno como el otro es que hay populismo de izquierda y hay populismo de derecha totalmente y es lo que no debería no debería ser permitido a ver también digo para no satanizar a la izquierda pongamos el ejemplo de Trump hay populismo de derecha por supuesto y a mi criterio cualquier extremo es perjudicial todo el caso extremista es perjudicial y digo luego es que me encanta porque en la narrativa pública se ha logrado creer que el PAN es el partido conservador y el PAN neoliberal y el de extrema derecha cuando no es así el PAN es centro derecha y el PAN busca una economía social de mercado no el neoliberalismo como tal pero bueno a lo que voy y lo que creo es que lo que va a salvar a México es cuando logremos esto no la polarización no los extremos y que vuelva ese que lo hubo a lo mejor si tú quieres no en el punto ideal pero hubo ese punto de encuentro en donde esté permitido debatir en donde se valga opinar distinto y se encuentre que sea lo mejor pues sí y sobre todo yo creo que otro factor primordial es la participación ciudadana y nuevamente como regio te puedo decir que las últimas dos elecciones de Nuevo León las ha ganado la ciudadanía porque ganó el Bronco Independiente si venía el PRI pero en un movimiento social y bien visto de marketing político pero ganas sacas al electorado a votar la participación ciudadana viene el tema de Samuel supo darle clavo por lo que gustes y mandes por cantar bonito por estar galán yo creo que hizo muchas de las cosas que hacía Andrés Manuel pero para el electorado regio entonces pues ganas entonces nuevamente el factor principal es la participación ciudadana es la participación ciudadana y reitero que los políticos que los partidos pasemos a segundo plano ojalá ojalá los políticos logremos entender que somos servidores públicos que somos representantes y que con base en eso actuemos o sea que si sea el mandato popular no mal entendido como el que hace Andrés Manuel pero el que impere y con este tema linda creo que si fue muy esperanzador ahora ojo a diferencia de Latinoamérica nunca se había visto en Latinoamérica un despertar ciudadano previo a que se llegue a una autocracia a una dictadura la defensa del INE fue impresionante o sea yo no pensé que fuera que doliera tanto el tema del INE y si fue impresionante porque aparte no nada más fue la marcha en la Ciudad de México fueron marchas en todas las capitales fue un movimiento impresionante a mí me llegaron muchísimos correos electrónicos muchísimos inbox así de va a estar ahí va a votar que padre que de repente si dices ay no mándaselos a los que tienen dudas nunca he faltado estar ahí voy a votar pero fue muy bueno ojalá que así sea rumbo al 2024 Noemí entrando al tema local al tema de tus arquitectas a manera de pregunta estamos viviendo el el peor administración en la historia de Zacatecas Yo estoy convencida que estamos viviendo el desgobierno o sea no hay gobierno no hay gobierno porque lamentablemente tenemos un gobernador que quisiera ser como el presidente de la república y ni siquiera puede eso o sea todavía todavía en eso es mejor Andrés Manuel Andrés Manuel al menos tiene la legitimidad de un grupo que lo que lo apoya ciegas David no y David no se da cuenta de eso es lo más lamentable yo lo he dicho en muchas ocasiones vivimos Monrelandia porque creo que no ha tenido que si bien no todo su culpa por supuesto pero que David no ha tenido el tino ni siquiera de un autoanálisis de decir quién de verdad está alrededor mío que me daña y quién me está ayudando y que pareciera pues que viven en un círculo de no darse cuenta de la realidad y la realidad en Zacatecas si es tremenda no hay un solo sector que no esté a disgusto si es el magisterio les dejaron de pagar un derecho legítimo un derecho consagrado en la constitución de tener un recurso a razón de tu trabajo no está siendo respetado si son los migrantes por Dios con qué con qué confianza vienen al estado que mantienen aparte porque Zacatecas se mantiene a razón de las remesas con qué con qué confianza vienen si los roban a una en caravana no a mi paréntesis a mí siempre me da mucha risa que que un estado como Zacatecas tenga un gobernante que la narrativa tenga el golpete a los neoliberales al liberalismo al imperio a los enemigos del imperio y vivas del imperio totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero aparte vivas como tal o sea digo perdóname pero toda su familia tiene empresas o sea si algunos han implementado políticas neoliberales en Zacatecas reitero aparte el neoliberalismo ni siquiera es una forma de gobierno o sea es una teoría económica pero bueno pero y a todos los sectores pues los policías están a disgusto porque diario los están matando no les dan el más mínimo respeto yo no veo un sector que esté a gusto porque aparte lo que hizo fue llegar o sea los propios burócratas no les dijo flojos con otra palabra peor cuando dices pues no es cierto o sea la verdad es que yo no veo un solo sector que esté a gusto con este insisto desgobierno de David Monreal y si él es el que lo ha cohesionado no lo sé o sea yo creo que al final ha de tener atributos buenos el tema es que pues estos meses han sido caóticos para el Estado sí yo creo que tú abres la red tú que te la pasas mucho tiempo en México por trabajo no así ves redes sociales y es un audio express totalmente pero aparte con un desatino terrible Hugo cuando sucedió que ya va a ser un año el 6 este tema tan lamentable que le dejaron un coche con cadáveres de verdad lo que yo menos hubiera hecho como su equipo de comunicación es ponerlo a ser un en vivo por Dios porque desatino tras desatino declaraciones desafortunadas terribles pero aparte lo ves comiendo todavía un mensaje terrible su foto está comiéndose birria desafortunado todo por donde lo veas cero manejo de crisis pero aparte tampoco las crisis han sido ocasionadas pues a lo que voy es que tampoco cero manejo de la administración del Estado y te lo digo de corazón yo hago votos porque cambio hago votos porque David diga ok la estoy regando cambio mi gabinete y mejor ojalá es que fíjate como estratega dice yo veo digo es tan fácil salir del problema es tan fácil manejar la crisis digo claro no son cosas fácil lo que está viviendo el Estado pero pues échale un poquito de coco y medio que parchas tu imagen que creo que los políticos debemos entender que ni somos sabelotodo exacto ni podemos resolverlo todo y que también se vale el decir está bien todo está mal o sea que saliera el gobernador a decir entiendo que hay un problema y que de verdad lo entienda yo creo que lo aplaudiríamos es que hay una regla en comunicación política cuando la situación te rebasa a veces es bueno decirlo sabes que el Estado está rebasado etcétera etcétera pero el problema es cuando lo quieres ocultar yo creo que lo que sucedió ayer fue terrible que hubiese páginas de internet pues impulsadas por el propio gobierno queriendo negar que se había asesinado a un joven que muchos zacatecanos conocían es terrible es terrible o sea ya es como lo que dijeron las páginas oficiales y perdón si te contraigo es este que se murió de una ¿cómo se dice? una congestión alcohólica por ejemplo por eso querían negar que fue un crimen que fue un crimen o sea esto ya es inaudito lo que acabo de ver y lo platicaba en charlas anteriores es que ahora vi que personas públicas zacatecanas ya levantaron la voz o sea vi a lo romántico de Zacatecas vi a Sophie Mayen diciendo que Zacatecas son una guerra a ver que creo aparte y va muy ligado a los analistas que tú hacías que me encanta del populismo creo que en mucha medida el populismo lo que hace es subestimar la inteligencia del ciudadano y que hay quien lo sabe hacer o sea que lo subestima y tiene un manual perfecto como Andrés Manuel o sea Andrés Manuel lo logra pero el problema es cuando lo subestimas y quedas todavía tú como más menso del menso o sea y eso intenta ser gobierno del estado o sea eso a mí me parece terrible que benditos a Dios existen todavía muy buenos comunicólogos pero que muchos comunicólogos dejaran de ser comunicólogos para intentar narrar lo que el gobernador les mandata y de una forma muy mal narrada entonces quedan como tontos todos yo siempre creo que el populista para gentrificar a la gente que nos ve es como el esposo golpeador que mete a una situación a la familia en donde hasta le piden perdón exacto exacto pero hay el esposo golpeador que logra que la esposa diga no si es cierto me golpea perdóname y que los hijas digan no tienes razón mi papá pero hay el esposo golpeador que logra que la esposa diga no hombre ya creo que ese es David exacto que dices no ya ya o sea si me está viendo la cara pero todavía él piensa que no que ella cree que no se da cuenta no sé si me es un golpeador con un IQ más bajo ok pareciera que así es pareciera que así es bueno oye ojalá me equivoque ojalá ojalá me equivoque es muy poco todavía el tiempo es un año y medio el que lleva de gobierno ojalá esté en tiempo de recuperar el camino déjame decirte y lo digo con mucha transparencia yo sí reconozco que hay un político que ha superado a todos los políticos de Zacatecas en astucia incapacidad y es Ricardo Monreal no sé si para bien o para mal ojalá también Ricardo ya diga ya y retomen el camino bueno pues es un buen consejo ojalá yo sé que nos están viendo y espero le tomen la palabra oye que tiene que hacer el Zacatecano para despertar o sea ya van muchas embates que pero no sé si el Zacatecano de repente creo yo que que nos cuesta reaccionar o que cuesta reaccionar pero que más tiene que pasar para es que yo ya no veo que más tiene que pasar para que se entienda que las cosas están mal y fíjate Hugo y ahí la que estoy mal soy yo y lo acepto cuando recurren a mí que siempre los atiendo siempre los atendré atenderé y siempre trataré de encontrarles a su solución pero cuando recurren a mí algunas personas y me dicen oiga es que digo ¿por quién votaste? o sea en mi yo interior me da coraje porque digo lo permitimos sí pues sí o sea ahora sí que no no me gustaría decir el cada pueblo tiene el gobierno que se merece porque no es así Zacatecano no merece pero para nada el gobierno que tiene pero ojalá ojalá ese despertar se traduzca en las urnas no hay otra no hay otra o sea no hay otra forma de cambiar la realidad del país es como el ejemplo tan sencillo tan simple que siempre pongo y ese se lo rogué a una candidata ni siquiera es mío pero me encantó cuando se lo oí a una candidata que me dijo es que yo me metí a política porque es como si paso y veo que el foco del pasillo está fundido y siempre está obscuro y vuelvo a pasar y chihuahua sigue estando obscuro y otra vez pase hasta que mamá ¿por qué no lo has cambiado? pues ¿por qué no lo has cambiado tú? o sea súbete a la escalera y cámbialo pues igual en política o sea si quieres cambiar las cosas métete ojalá sean malos ciudadanos realmente que se metan por querer cambiar las cosas no por encontrar un modo de vida no por querer encontrar un empleo porque también conozco cada caso que es así como ya no tengo nada mejor que hacer ya se me ocurrió ser político ¿no? y tampoco está padre pero ojalá sean malos ciudadanos que se metan en Zacatecas creo que Zacatecas y fíjate que es impresionante porque en Zacatecas tenemos muchísimos políticos yo les decía el día que discutimos el presupuesto de 500 diputados 12 somos de origen zacatecano es que esa es la pregunta que tengo a ver toda campaña política ¿qué es lo que se vende? no es que ir todos que todos entre mayor número de zacatecanos o de cualquier estado entre más seamos de los mismos mejor nos va a ir porque a Zacatecas a ver comparando con otros estados yo no sé que tenga el político zacatecano que le va bien me refiero bien que está en la escena nacional a ver hoy en día tienes más senadores tienes no tengo el número exacto ¿cuántos son? 12 dijiste 12 legisladores originarios de Zacatecas no propiamente con carrera política en Zacatecas pero la mayoría a lo mejor dos de esos no este pero cuando nada más deberías tener cuatro a ver sí sí claro bueno bueno por representación ajá sí pero deberías tener la mitad a lo mejor sí 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 o sea la lógica de población se entendiera así exacto y digo perdóname que te interrumpí ni te dejé de hacer la pregunta pero ya sé por dónde vas sí yo creo que porque no se atienda a los intereses del estado porque vas a ir a atender a otros intereses y yo se los decía a los de Morena a los del Verde y a los del PT o sea no concibo que sean de Zacatecas que vean que va etiquetado cero pesos para infraestructura carretera para Zacatecas que vean que se aminora el presupuesto en seguridad y lo voten pero pues van a levantar la mano como se los indica Andrés Manuel oye y si los presiona mucho ¿tú crees que no? pues no sé yo no estoy ahí pues sí claro que sí claro que sí a ver tan simple como este tema del Verde ¿no? o sea es el coordinador de un grupo parlamentario ¿ha hecho un pronunciamiento por Zacatecas? no 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 fíjate que con el tema del fondo minero a la única que vi que era de oficialista a Giovanna fue la única que vi que oye no manches pero es que volvemos a lo mismo que no se vale la incongruencia porque ahí sí es un engaño y no me estoy refiriendo a Giovanna pero yo no concebía que Soledad hace un año nos convoca a los legisladores ponga mantas por el presupuesto pero el Senado no lo vota lo vota la Cámara de Diputados o sea esto es querer engañar ¿no? o sea eso es lo que no se no se vale pero pero creo pero creo creo que Zacatecas dicen que es el hoyo de la dona o sea muchos han puesto ese ejemplo que es la que estamos en el hoyo de la dona del desarrollo o sea alrededor vemos como se desarrollan los estados y nosotros seguimos en ese hueco seguimos sin crecer pero yo creo que si hay que ojalá este es el punto ya de inflexión que ya ya no podemos estar peor o bueno podemos estar peor al revés creo que podemos estar peor ojalá ojalá que se den cuenta de eso y que si se logre un cambio el PAN nunca ha gobernado Zacatecas no es como que quieran sacar agua para mi molino pero el PAN nunca ha gobernado nuestro estado y ha sido la misma clase gobernante cambiándose de partido la que tiene Zacatecas sí 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 es una es como un draft de jugadores de fútbol vas a un equipo y lo otro y lo otro oye Noemi para ir cerrando que está muy buena plática pero ya sé hombre unas preguntas que son aleatorias que no son preguntas así como que las capitales no la raíz cuadrada que es el pi eso ya tú me lo vas preguntando perdón respondiendo ya por ahí cerrando ahí te va son como 50 las puedes desarrollar las puedes comentar no es así como que con quién te gustaría tener una fotografía vivo o muerto o uno vivo y uno muerto qué buena pregunta me gustaría con el Papa con el actual con el Papa Francisco me gustaría y más que la foto platicar con él o sea me gustaría conocer su esencia es un Papa populista o no sí sí pero en el buen sentido del populismo sí es que también hay o sea no el populismo por ser populista es malo sí 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 bien 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 y este alguien que ya haya fallecido fíjate que hay una figura que no sé si sea buena o mala y por eso hubiera conocido conocerla y platicar Eva Perón o sea no sé siempre ha tenido como porque fue de las primeras otra populista otra populista sí 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 pero me hubiera gustado conocerla sí 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 y de su esposo Juan Perón no a ella a ella a ella de hecho ella fue es el caso creo que es el caso de Mariana y Samuel ¿verdad? sí sí ella fue la la popular es que no precisamente lo popular es populista exacto exacto bueno este tu refrán favorito ahogar el mal con abundancia de bien y lo dijo Abascal pero me encanta que la única solución para el mal es ahogándole una abundancia de bien eso bueno bien 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 ¿qué te hace enojar? ay soy muy intolerante me hace enojar sí la incongruencia me hace enojar y ahí tengo que trabajarlo yo luego soy como creo que la gente sabe lo que yo estoy pensando y soy como intolerante en ese sentido ahora tú le preguntamos a Memo ¿cierto? me hace enojar tener hambre tener sueño me voy a decir las enojar el calor el frío eso es lo de verla neta ahora y tú otra ¿qué cambiarías de tu vida? ¿qué cambiaría de mi vida? me hubiera gustado ser más disciplinada a tiempo la verdad es que no quiero que suene como que yo asumo que soy inteligente pero mi mamá me decía más vale la disciplina que la inteligencia porque yo si era la niña que no hacía la tarea que se iba de relajo y que tenía 10 y que no era organizada o sea entonces luego tengo muy presente a mi mamá diciéndote es que piensas que la vida es muy fácil por eso porque logras lo que quieres sin el esfuerzo entonces me hubiera gustado ser como más disciplinada a tiempo para saber que me tenía que esforzar más y me hubiera encantado por ejemplo aprender inglés a tiempo me hubiera gustado hacer un posgrado a más ya lo hice pero me hubiera gustado hacerlo como más joven o sea ser mucho más disciplinada me acuerdo que una vez platicaste que querías ser apoderado que en la U de Chile o en Buenos Aires si verdad si es que si fíjate que mandé y salí digo me da mucha risa porque perdió la presidencia municipal un primo y yo juraba que la iba a ganar y que ya todo iba a ser felicidad en mi vida entonces fue de repente así como no tengo nada que hacer ya salí de la carrera me había ido inmediatamente a su campaña entonces según yo me iba a ir de misionera a África no es broma ya estaba investigando no es broma Memo me dijo estás loca vente a trabajar con el senador Trejo en ese tiempo no te vamos a pagar pero ya tienes trabajo entonces cuando estaba trabajando con el senador me voy a trabajar al partido y decidí meter mi solicitud a la Universidad Católica de Chile para hacer para hacer mi maestría en Mercadotecnia Política hablando de lo popular y justo me querías hacer la competencia justo en ese año me llega mi carta de admisión a la universidad cuando me llegó la diputación no eso que empezaste tarde diputada local fíjate que hubiera sido disciplina a tiempo sí o sea creo que que dejé dicen que el éxito y eso también me lo dijo un un nombre que para mí es un maestro y hasta digo su nombre Saúl Hernández me dice el éxito es saber la vida es casualidades todo va a ser casualidad o sea todo eso pero saber leer cuál es la oportunidad correcta y yo creo que si yo sí dejé de ir oportunidades por por indisciplinada por andar en el relajo pero también son etapas así tocó ¿cuántos amigos tienes de verdad? ¿cuántos amigos tengo de verdad? es que sí soy afortunada en eso creo que de verdad tengo amigas y amigos que nos podemos enojar hoy y que me caen gordos mañana pero que de verdad son amigos y yo creo que sí tengo bueno ahí va bien política eres política ahí va si pudiera ser un superhéroe o tener un superpoder ¿cuál sería? qué pena decirlo pero tengo que ser transparente a ver poder influir en la forma de pensar de los demás o sea piensa así manipular no sé si sea lo correcto no sé si sea lo correcto por eso dije qué pena decirlo pero me gustaría eres intolerante sí soy intolerante y trabajo mucho en saber que la tolerancia es la clave del diálogo bien entonces a lo mejor el serlo me permite no serlo aparte ya dijiste el ejemplo como estoy consciente trato de no serlo bien te digo que ya aparte dijiste el ejemplo de la vicepresidencia que es súper tolerante ¿verdad? ahí te voy otra ¿qué te preocupa del futuro? la estabilidad del país por Dios que la estabilidad del país porque pudiera preocuparme la estabilidad económica de mi familia y qué ganaría si el país está inestable y siempre lo pongo de ejemplo cuando platico con las personas sobre todo en campaña qué ganaría con yo tener muchísima riqueza si alrededor mío todo está mal o sea sí me preocupa mucho la estabilidad de México bien ¿de quién eres muy fan? muy muy fan sobre todo a lo mejor así que de un grupo de un artista es que soy muy fan de muchas personas es que es como por etapas de vida en algún momento fui muy muy fan de mi papá porque tenía una inteligencia que ella quisiera tener yo o sea pero era no tenía preparación luego fui muy fan empírico empírico ajá luego fui muy fan de mi mamá porque creo que mi mamá es como muy muy fuerte o sea es una mujer con mucha fortaleza soy fan de muchos políticos por ejemplo ahorita te lo puedo decir soy fan de Jorge Romero soy fan de Marco Cortés porque fue como una revelación para mí o sea no lo conocía y a partir de que lo conozco igual pues es muy buena estratega Marco porque tiene una sensibilidad de si le escribe el empleado del Oxxo que en el que compró ayer le contesta o sea tiene una sensibilidad de Marco Cortés de contestarle a todo te lo juro te lo juro vamos a hablar contigo o sea me gusta como esa cercanía con la gente de él pero ya en ligas mayores pues soy fan pero ya la respuesta no política es que es que mi vida es política pero ya te dije la respuesta no política mi papá mi mamá soy fan de Memo por ejemplo déjame decirte de Memo que admiro increíble de Memo Ochoa de Memo mi esposo de que hierro flores tiene una inteligencia emocional que ya quisiera o sea que me dices ahorita que te enoja que lo provoco así y no cae o sea eso sí como me encanta esa inteligencia emocional con los niños yo ya les estoy gritando y les así de oh Santiago mira está bueno te la vale si fueras un animal ¿cuál serías? un caballo porque me encantan los caballos o sea no por otra cosa me encantan los caballos me encanta como como esa libertad que tienen pero al mismo tiempo de aceptar que son instrumentos de trabajo no sé me encanta ahora como como anuncio aquí tenemos una vicepresidenta del congreso que es escaramuza fui escaramuza muchos años a platicanos fui en Tepechitlán que es donde nací crecí se les ocurrió ser una escaramuza o sea así como un grupo de chavas fueron a invitarme y fueron a invitarme porque mi papá siempre tuvo caballos porque fue presidente de la ganadera y ahí me traían los desfiles y así y yo era miedosísima pero lo que sí o sea era de las que veía una vaca y corría y lloraba y vivía ahí o sea en medio de pero era muy miedo o sea cuando fueron a invitarme las escaramuza mi papá dijo no entonces yo dije sí y mi papá no porque es un ambiente muy feo no sé que yo por favor déjame o sea siempre querido que al cabo la primera caída se va a caer pues no sí me caí muchas veces y me encantó el ambiente aparte que se me hace como la viva representación de México todo lo que envuelve la charrería pero me encanta entonces sí bien bien cuál es el sueño más recurrente que tienes o sea no de anhelo sino cuando te duermes es que es muy variado o sea hay días que ni siquiera me acuerdo de lo que soñé como yo creo no sucede a todos y es muy variado con base en lo que esté viviendo o sea últimamente es la legislatura o sea sí 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 o sea últimamente sigo sigo en sesiones sigo discutiendo sigo ajá no has parado el ship fíjate no tengo como tabú en platicarlo ahora que estamos viendo Jell Lockstone le decía a mi amor estoy soñando con eso aguas aguas sí o sea como con los dramas humanos no sé o sea si ella también despiertó desesperada oye ¿ya viste Borgen? no no véanla buenísima me voy a dar tiempo te va a dar envidia por supuesto ver cómo es el parlamento nórdico sí ya lo habían dicho si es buenísima y me había dicho uno de los choferes de ahí del hospital sí como politóloga la vas a amar sí ahí va ¿dónde conociste a tu pareja? tenemos amigos en común o sea cuando yo entré a la universidad los que se el que se volvió mi mejor amigo era amigo de Guillermo una de mis mejores amigas también era amiga de él o sea tenemos amigos en común pero él no no vivía en Zacatecas cuando yo entré a la universidad o sea como que llegué y me apoderé de uno de sus amigos mientras él no estaba y cuando ya regresó de vivir de Canadá pues ya lo vi fue como el ambiente o sea en común y después él me invita al pan sí o sea fue mucho ya la la amistad que se hizo fuerte fue en el pan ya en el parque o sea te reclutó él me reclutó que inteligentillo dijo esta vale la pena sí es que está aquí por eso volví a verlo ahí te va qué habilidad tienes que no se lo escaramuza qué habilidad tienes que nadie se imagina que tengas como fuera de lo político sí sí de lo político no no pues arreglas carros pinta chido creo que soy como muy terca Hugo o sea creo que es que digo si quiero aprender esto lo voy a aprender no sé cómo explicarlo o sea creo que esa es como una característica esa es más cualidad es más característica o sea más bien yo me refiero así como que ah es que ese bordo bien padre porque mencionó mi abuelita cosas de esas o oye el otro día descubrí una que no tenía llegaron unos escritorios desarmados de mis hijos y como que soy muy hábil para darle orden así de no me muestra piezas aquí yo misma agarré el el ajá y los hice ajá sí creo que soy como como hábil para saber qué va en cada lugar para armar bien 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 esta va la última qué haría si te ganara la lotería híjole qué buena pregunta lotería de dinero sí claro soy muy despilfarrada creo que con razón me muestra pelón sí sí tengo problemas con eso o sea estoy estoy pensando en no sé viajaría pero al mismo tiempo no me dejaría de trabajar porque realmente me apasiona mi trabajo pero sí soy como de viajaría viajaría mucho y a lo mejor no sé ahí sí lograría un fondo de ahorro para mis hijos eso ajá pues noemí este te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo la verdad es que nos la pasamos bien padre una plática faltan 40 preguntas faltan 40 preguntas no 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 porque tengo que dejar espacio para la segunda grabación si no se acaba aquí el corrido este y pues gracias por la oportunidad de platicar y tengo que decir que desde que te mandé mensaje rápido dijiste que sí no muchas gracias la verdad es que me apasionan estos programas me encanta la verdad es que siempre he creído que no tengo nada que ocultar que está padre que conozcan al político como persona porque es el mismo no no vas a ser distinto en uno o en otra cosa de verdad Hugo muchas gracias disfruté mucho este podcast sobre todo que podemos hablar en términos de de politólogos de teorías conspiracionales ojalá sirva de algo para los ciudadanos sí ojalá sirva la verdad es que este yo sé que están hasta este momento aquí viéndonos y que sí ojalá sirva que analicen tomen sus conclusiones pero sí sí mastiquen las ideas muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos ¿a dónde te pueden seguir? ¿dónde estás? ¿en redes? en todas las redes mi página oficial es www.noemiluna.com en facebook estoy como noemiluna en twitter estoy como noemiluna en instagram también estoy como noemilunbajolunasac en tiktok porque aparte me encanta tiktok me divierte mucho estoy como noemiluna en youtube también estoy en todos lados haciéndonos las competencias hago un videoblog semanal ¿cuándo invítale? sí está bueno pues ya quedó ¿y cómo te va con tu videoblog? padrísimo ¿sabes por qué? fue una ocurrencia de más que hacerlo por tema mercadológico porque dijimos hay que hablar también así como criticamos tanto de Zacatecas también hay que hablar bien de Zacatecas o sea ¿qué tiene Zacatecas para hablar bien? que tiene muchísimo y me ha servido para todo porque recuerdo cosas de la historia conozco cosas que no sabía conozco costumbres que no conocía conozco familias que son fruto del esfuerzo recorro municipios o sea me ha encantado y dicen mis hijos en la inocencia infantil mamá hasta con cosas salimos nos regalan cosas no la verdad es que me ha encantado ha sido una experiencia bien padre oye antes de concluir chinga tengo una pregunta que no te hice que me gustaría ahorita que dijiste fíjate que esa me la mandaron por inbox ya ves que está el tema de muy fuerte de Bad Bunny sí qué miedo ya me decían no es momento de legislar la música pornográfica híjole es que yo estoy en contra de acotar libertades o sea pero entonces la pornografía debería ser no 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 la pornografía es mala por supuesto o sea y hay que hay que limitarla y hay que evitar que llegue a corromper a la infancia pero al final del día creo que sí es un tema de mucho análisis no te voy a negar mis hijos se saben canciones de Bad Bunny o sea no me refiero de negarlo no pero a lo que voy es que creo que sí hay límites coincido como los hay en los narco corridos como en todos los que hacen referencia a delitos apologías pero y fíjate que esto es un tema que he aprendido en los últimos meses entre menos prohíbas es mejor sí o sea yo sí estoy a favor de las libertades con con lo que eso implica pues el cuidado por supuesto de la infancia de la protección de sus derechos pero sí habría que analizarlo porque es una materia de estudio y ya la UNAM va a sacar sí sí o sea es sí parlamento abierto y no nada más me refiero a Bad Bunny sino esta inercia de la música pornográfica como el tema de la regulación de las drogas como el tema de la prohibición insisto de los narcocorridos o sea son muchos temas pero si la música pornográfica como tal es un materia de estudio muy a profundidad sin duda bueno pues bueno muchas gracias 9000 y nos vemos en el próximo episodio gracias 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 chau